Bienvenidos a la clase de ciencias naturales de sexto grado. El día de hoy veremos el tema relación de la contaminación del aire con el calentamiento global y el cambio climático. Este tema lo podrás encontrar en tu libro en las páginas de las 72 a las 77. Respirar el aire para tomar oxígeno es un acto bastante cotidiano. Sin embargo, seguramente no nos ponemos a pensar que es necesario la atmósfera para poder realizar la respiración. Así es, la atmósfera es necesaria para nuestra sobrevivencia. Pero, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es una mezcla de gases que rodea la Tierra. Contiene gases como el nitrógeno, oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua y el ozono, entre otros. Ahora, ¿cuál es su utilidad? La atmósfera regula la temperatura y el clima, lo que nos permite vivir. Nos protege de los rayos ultravioleta y de posibles impactos de meteoritos. Y es el medio por el cual viajan las ondas para la telecomunicaciones. El oxígeno, que es uno de los gases que se encuentran en la atmósfera, ayuda a realizar la combustión de los elementos. Esto provoca energía calorífica que puede aprovecharse para el funcionamiento de las máquinas. En el siglo 19, durante la revolución industrial, se comenzaron a utilizar máquinas a mayor escala para poder aumentar la producción. La energía que se utilizaba en un principio se extrajo de la leña, después del carbón y finalmente las máquinas se hicieron más eficientes. Mayor uso de combustibles proporcionaba mayor energía a las máquinas. En la actualidad, la principal fuente de energía es el petróleo. Al quemar combustibles, se desprende un gas llamado dióxido de carbono. Evidencia científica está corroborando la hipótesis de que el aumento de dióxido de carbono es un factor que provoca el calentamiento de la atmósfera y, por lo tanto, el aumento de la temperatura en nuestro planeta. Por eso, parte de la comunidad científica predice que el calentamiento atmosférico seguirá aumentando en la medida que sigamos produciendo dióxido de carbono. Veamos ahora cuáles son los efectos de la quema de combustibles. Uno de ellos es la lluvia ácida. Los gases como el monóxido de carbono y los oxígenos de nitrógeno y azufre se disuelven en el vapor de agua y lo contaminan al precipitarse en forma de lluvia ácida, lo cual provoca daños en el ambiente. Otro factor u otro efecto de la quema de combustibles es el calentamiento global. La concentración de dióxido de carbono y otros gases impiden que el calor que proporciona el sol se disperse en el espacio exterior, lo que provoca un aumento de temperatura en la tierra y causa graves problemas, graves consecuencias para el planeta. Veamos cuáles son esas consecuencias. El deshielo de los polos, lo que provoca el aumento del nivel del mar y por lo tanto inundaciones en islas y ciudades costeras. El calentamiento global también provoca que los huracanes sean más devastadores, que las especies se vean obligadas a migrar. Mayor número de zonas desérticas, quiere decir que zonas donde antes había vegetación y fauna se han ido deteriorando y convirtiendo en zonas desérticas debido al aumento de la temperatura, lo cual afecta a la ganadería y la agricultura. En la salud también vemos consecuencias del calentamiento global, ya que debido a lo anterior empieza a haber escasez de alimento y se propagan enfermedades y epidemias. Por lo pronto, es todo en la clase de ciencias naturales. Suscríbete a nuestras redes sociales, en YouTube activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.